Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando una vez más al juego Adventure Escape Mysteries Corona Maldita o Cursed Crown. Hoy toca el capítulo 10, que es el último de juego, así que con este video terminamos esta serie. Vamos a poner a jugar capítulo y antes de empezar le voy a mandar un saludo especial a una suscriptora, Leila Alvear. Este saludo especial es para vos, Leila. Y bueno, vamos a empezar. Aparece Nimue y dice, el dragón tenía razón, el rey es el corazón de la maldición. Silvio, Alderbond, ayúdeme a salvarlo. Señor, soy yo, Silvio, su favorito y único guardia de árboles. Estoy aquí para salvarle. ¿Acaso no es maravilloso? No hay respuesta. Es raro, pues a todos siempre les da mucho gusto verme. El rey está inconsciente. Tal vez está relacionado con esta cadena. Está irradiando magia. He visto esa cadena. Estaba en el baúl del rey, en su habitación. Tal vez podamos encontrar las llaves y buscamos ahí. Bueno, vemos que hay un huevo, algún tipo de piedra tallada. El rey está encadenado. Vemos que hay raíces alrededor de él. Creo que escucho un ruido en el agujero. Y acá podemos levantar esas baldosas sueltas y agarrar una palanca. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a aplicar el hechizo de rayos X en este agujero. Y vemos que hay un ratón adentro. Y también lo vamos a aplicar en la pintura. Ahí. Y vemos que aparece un patrón que ya nos va a servir más adelante. Hay un patrón de constelación escondido debajo de la pintura. La otra cosa que vamos a hacer, vamos a aplicar en estas raíces. Es el hechizo que hace crecer las plantas. Porque vemos que nos da una naranja. Y la otra cosa importante que hay acá, es que hay que ver que en este banderín, con esta bandera, el gran árbol es símbolo del copis. Tenemos que ver que donde hay una bandera roja, eso está asociado al símbolo del gran árbol. Bien. Por acá, por ahora, ya hicimos lo que tenemos que hacer. Vamos a abrir la puerta con la palanca y venimos a la habitación. Bien. Esta es la habitación personal del rey. El cofre frente a su cama una vez estuvo cerrado con el mismo cerrojo que en el cuarto del trono. ¿Por qué estaba cerrado? El rey es, ¿cómo decirlo? Paranoico. Él constantemente piensa que está siendo espiado. Aunque creo que esta vez tenía razón. Bien. Vamos a ver el cofre. Lo abrimos. Esto parece ser registro. Silvio, hay una imagen tuya aquí. ¿Es debido a mi lado bueno? Estoy bromeando. Yo solo tengo lados buenos. Enfócate. Puede haber algo aquí que nos ayude a salvar al rey. Bien. Vemos que... Esa es mi licencia oficial para trabajar en el castillo. El rey debe mantener registros de todo aquí. ¿Sabes cuánta información comprometedora podemos obtener del personal del castillo? Yo pienso que es mejor enfocarnos en ti. Tienes razón. Después de todo, soy el mejor. Bueno, acá vemos que hay en el borde, dice decreto oficial, vemos que a lo largo de todo el borde hay un patrón. Que ya nos va a servir enseguida. Vamos a agarrar acá. Tomamos las semillas de limón. Tomamos un trozo de queso. Acá vemos de vuelta el símbolo de Copis, el gran árbol. Un tallado sobre la espada dice, espada de la luna. Muy brillante. Esto tenemos que recordarlo, que la espada está asociada a la luna. Debe ser el favorito del rey. En la botella de vino hay pintado un buey o un toro. Y en la caja de botellas de vino también. También eso hay que recordarlo. Y acá vemos un inventario de velas extras. Y en la caja de velas vemos que hay tallada una llave. Eso también lo vamos a tener que recordar. El diario está cerrado. Hay agujeros redondos en la portada. Ahora vamos a tener que conseguir alguna pieza para colocar en esos agujeros. Bien, ahora vamos a venir acá. Y acá vemos que tenemos unos discos que tienen unos números. Para saber qué tenemos que poner acá, hay que mirar la licencia de Silvio. Si nosotros miramos, este patrón que tiene alrededor nos marca que tenemos que tocar. Es arriba, sería el 1. Bueno, voy a volver a poner el dedo a ver si puedo. Sería arriba, abajo a la izquierda, arriba a la derecha y a la izquierda. Entonces, arriba, bueno, a ver si puedo. Bueno, era, lo voy a hacer acá abajo. Claro, bueno, cada vez que toco, bueno, mirando el dedo. Bueno, lo digo, no toco. Arriba, abajo a la izquierda, arriba a la derecha e izquierda. Entonces, arriba es el 1, abajo a la izquierda es el 6, arriba a la derecha es el 2 y izquierda es el 7. Lo hicimos bien y obtenemos un token de estrella. Ya veremos para qué nos sirve. Bueno, acá vamos a necesitar algo que todavía no tenemos. Así que vendremos después. Creo que por acá nada más. Acá venimos a esta terraza y vemos que hay unos anillos. Que uno tiene dibujado una botella de vino, uno tiene una vela, uno no tiene nada y el otro tiene un lienzo rojo, una bandera roja. Ahora, si recordamos, vamos a volver para atrás, en la bandera roja está el árbol, en la luna, en la espada está la luna, en lo que no tiene nada, en las velas está la llave y en la botella de vino está el toro. Así que esas son las pistas para saber qué tengo que marcar. Esto que representaría las banderas que tiene el árbol de copis, va a ir marcando el árbol. Lo que tiene las velas va a marcar la llave, por la caja que tenía la llave. Lo que tiene la botella tiene que marcar al toro y esto que no tiene nada va a marcar a la luna. Lo hicimos bien, se abre el piso y con la palanca que se ve que la teníamos seleccionada, obtenemos una lima. Y acá, en esta maceta, vamos a poner las semillas de limón. Y vamos a aplicar el hechizo que hace crecer a las plantas. Crece un árbol de limón y nos da un limón. Bien, volvemos donde estábamos y lo que vamos a hacer ahora es ir acá y con el queso vamos a hacer salir al ratón. Y nos da un token de árbol. Tenemos el token de estrella, lo ponemos ahí y el token de árbol. Una vez puestos los dos dice, el diario del rey está vacío. ¿Por qué esconderlo si no tiene nada? Es obvio, está escrito con tinta invisible. ¿No acabo de decirte que el rey está muy paranoico? Yo hice hace mucho esa tinta, pero pensé que la estaba usando para escribir cartas a sus espías. Podemos revelar la tinta con ácido fuerte. ¿Tú hiciste la tinta? ¿No eres acaso un guardia de árboles? ¿Acaso no debes encargarte de mantener a salvo a los árboles? Yo tengo muchos talentos. Enojado. Estás resultando ser peor que las mariposas. Bueno, se le ríen un poco a Silvio. Lo que vamos a hacer nos dice que tenemos que usar... Dice, Silvio dice que necesitamos de ácido para poder ver la tinta invisible. Casualmente nosotros tenemos cítricos, que sabemos que tienen ácido. Tenemos media lima. Las cortamos con el cuchillo. Y ya cortamos la lima y el limón, nos toca cortar la naranja. Así que ahora vamos a aplicar el ácido de estos cítricos, el jugo de estos cítricos, y vemos que se revelan lo que está escrito en el diario. Lo hicimos y conseguimos un diagrama. Esto parece ser un diagrama de una rejilla. ¿Alguna idea de qué es? Tal vez es para hacer crecer un nuevo bosque. Un nuevo bosque. O tal vez un mapa a la bóveda del castillo. Tal vez. Continuaré pensando. Todos dicen tal vez, pero la realidad es que esto sirve para acá. Apoyamos el diagrama ahí y dice. ¿Qué tipo de aparato es este cerrojo? Jamás había visto algo así. Es una de las medidas paranoicas del rey para mantener sus cosas bajo llave. Yo no sé cuál es el camino exacto, pero tenemos que llevar a la persona a la llave y después al cofre sin pisar ningún árbol. O sea, nosotros tenemos que hacer que esta persona venga primero a la llave y después al cofre. Y nosotros nos podemos mover y podemos rotar para un lado y para el otro. Bien, ahí estamos como al principio. Vamos a leer acá que dice, pero medio ya sabemos que hay que hacer. Dice. La meta de este acertijo es llevar a la persona a la llave y después al cofre. Toca una flecha direccional para mover a la persona. Toca un botón de rotación para rotar todo el diagrama. La persona no puede ser movida encima de o removerla de un árbol. Debe ser rotada. Bien. Ok. Nosotros primero tenemos que venir acá. Entonces creo que va a ser relativamente fácil. Vamos a rotar acá. Hacemos así y creo que rotando una vez más. Bien. La llave ya la tenemos. Ahora tenemos que venir al cofre y esto va a ser un poco más difícil. Pero bueno, a ver, yo tengo que venir hacia el medio. Bueno, acá no me puedo mover, así que vamos a venir para acá. Acá caigo encima de árboles. Acá también, así que me voy a mover hacia abajo. Rotamos para acá. Bien. Pero no me sirve de nada estar acá porque no me puedo mover. Así que me voy a mover ahí. A ver así. Bien. Ahí no me puedo mover de nada, así que no me sirve. Tampoco me sirve. Vamos a bajar. Y Venimos acá. A ver así. Y yendo acá. Me puedo mover hacia el centro. No me doy de nada. Bien. No sé si me sirve. Voy a moverme para atrás porque voy a mover uno más. Bueno, vamos a ir para acá. A ver si... Bien. Voy a mover ahí. Y no, pero ya sé lo que voy a hacer. Voy a mover uno más para atrás y... Ahí está. Ya está. Bien. Lo hicimos. Pero te va a enterrar. Lo hicimos. La llave está en el bolsillo de la bata. Silvio. Dijiste que lo hicimos. Tal vez muy adentro. ¿En verdad quieres salvar a Copis por razones que no son egoístas? Yo no soy egoísta. Yo también quiero que tú y Aldergon obtengan grandes riquezas y el favor del rey. Piensa en todo el bien que podríamos hacer... Bueno, como habrán visto, justo cuando estaba grabando me sonó el teléfono, así que bueno. Lo leo de vuelta. Yo no soy egoísta. Yo también quiero que tú y el Aldergon obtengan grandes riquezas y el favor del rey. Piensa en todo el bien que podríamos hacer con ello. Ni Mube, podrías construir bibliotecas con libros de hechizos para el público. Y tú, Árbol, podrías... Mmm, no sé. Podrías vivir en un invernadero todo el año. Eso sería muy bueno. ¿No lo crees así, princesa? Mira, he espiado y mentido para llegar aquí para poder tener todos los recursos para educar al público sobre la magia. Yo busqué hechizos nuevos, pero era ilegal que yo aprendí de hechizos fuera de los que recibió mi familia de generación en generación. Estoy harto de podar arbustos y cortar el césped. Hay que dejar que las personas aprendan a hacerlo por sí mismas mientras yo aprendo nueva magia poderosa. Como tú, princesa. Estoy de acuerdo. Si el público tiene acceso a la magia, yo pienso que no estaríamos en este problema. Silvio, eso es algo muy noble. Vale, vamos ya. Ya es suficiente humildad. Hay que salvar al rey. Bueno, hay que ir a salvar al rey. Así que... Espero que no agarre la llave. Qué tonto. Bueno, está ahí. Ahora tenemos la llave y ahora sí vamos a salvar al rey. Bien. Algo pasa. Aparece la madre de Nimue. Madre, no puedo moverme. ¿Fue ese un hechizo de inmovilización? Nimue, querida pequeña. Lo siento. Fue una trampa. No había otra forma de salvar a nuestro reino del miasma. Yo entré a este castillo y lancé una antigua maldición sobre este rey tirano. Yo convertí a su reino en un bosque para que él conociera el dolor de perder a su gente. A la madre es la que hizo todo. Así la gente de White River tendría un nuevo hogar seguro en el bosque de Copis. Tú viste por ti misma que la nube de miasma se disipa en los árboles. Mirada nuestra gente aquí les salvaría de todo esto. Pero, ¿y el reino de Copis? Nimue, debes aprender que gobernar implica sacrificios. No hay suficiente espacio para ambos reinos. Yo hice lo que pude para protegernos. Incluso si Copis pagaba el precio. ¿Y tú? ¿Qué quieres decir? Para sellar la maldición debe correr la sangre de la mano derecha del reino. Como princesa y consejera, esa eres tú, mi hija. Tu vida ha sido llamada a servir a tu gente. Yo tenía mis dudas. Yo te rogué que no vinieras aquí. Pero lo hiciste. Fue entonces que supe que tenía que hacerse. ¿Vas a matarme? Yo no podría soportarlo. Yo he hecho otros preparativos. Querida Nimue, yo siempre te amaré. Por favor no lo olvides. Madre espera. Y la madre desaparece. Y nos deja el dragón. Es la cría perdida de Glaudraxa. Gruñido hambriento. Tengo que encargarme del dragón antes de que me coma. Estoy atorada aquí por un hechizo de inmovilización. Pero todavía tengo algunos trucos por usar. Bueno. Medio perturbador el tema de que la madre la quiere sacrificar. Pero bueno. Bueno. A ver. Hay una raíz mágica en las ataduras detrás del librero. Vamos a hacer crecer la raíz mágica. A ver qué pasa. Bien. Aparece un libro. Dice. Este hechizo estaba en la biblioteca personal del rey. Por lo que debe ser muy poderoso. Espero que sea suficiente para lograr que un dragón se quede dormido. Bien. Vemos que tenemos un patrón que no sabemos cuál es. Si recordamos, detrás del cuadro nos marca cómo tenemos que hacer. Así que tenemos que ir dos veces en diagonal hacia abajo. Así y así. Creo que lo tengo. Empezamos de acá. Creo que era así. A ver si lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Sí. He aprendido el hechizo para hacer dormir. Bien. Ya tenemos el hechizo para hacer dormir. Así que. Vamos a hablar primero con el dragón. A ver si tiene algo para decir. El dragón nos fue afectado por el hechizo de movilización. Bueno, no dice nada. Así que. Lo vamos a dormir. Si esté de acá. Le aplicamos el hechizo. Y no solo se duerme el dragón, sino todos. El hechizo para hacer dormir funcionó. Tal vez demasiado bien. Ok. Ahora que no seré la cena de un dragón, puedo tratar de encontrar una forma de salir de este hechizo de movilización. Bueno. Tenemos que salir del hechizo de movilización. Estoy atarado aquí. No puedo alcanzarles. Necesito subir las otras constelaciones. Bueno, a ver qué tenemos que hacer acá. Lo que tenemos que hacer es... Ah, podemos agrandarla y achicarla con los dedos. Tenemos que hacer... Bueno, acá nos va a decir. No. Creo que no es momento todavía de usar esto. Bueno. Lo que tenemos que hacer es hacer que las constelaciones marquen a todas las estrellas. Entonces tenemos que buscar la forma de que encajen. No tengo marcada esta. Vamos a marcar esta. Esta creo que va a ir por acá. Me parece que... No, esta no va acá. Vamos a ver cómo hacemos encajar a esta. Me parece que un poco más. A ver, vamos a guardar la verde y la violeta. Ahora sí. Bueno, la verde... No. Tengo marcada la violeta. Ahora la verde viene acá. Tiene que abarcar a todas esas. Ahí está. Me falta colocar solamente la... Bueno, no tengo marcada todavía la verde. Me falta colocar solamente la violeta que va a ir a abarcar las que me faltan. Ahí está. Hicimos la primera. Casi lo logro. Casi puedo mover los dedos de mis pies. Solo necesito resolver el otro lado de la trampa. Aparece el otro lado y ahora tengo mucho más constelaciones. Tengo tres, seis, siete. Vamos a subirlas. O voy a subir dos primero. Vamos a ver el hexágono. ¿Dónde es que va? Creo que... El hexágono va ahí. La línea... Va a ir tocando todas estas. Este triángulo va a ir acá arriba, pero me falta agrandarlo un poco. Creo que ahí está bien. Bien. Este triángulo que está acá va a venir a tocar estas estrellas que están acá. Bien. Esta... Va a venir ahí. Me parece que ahí está bien. ¿Cuál me falta? El cuadrado viene acá. A tocar estas... O rectángulo. A tocar esas que están ahí. Este rombo verde... Este rombo verde... Va a venir acá. Y ahí está. Lo hicimos. Por fin puedo moverme de nuevo. Parece ser que todos están regresando a la normalidad. Pero todavía están durmiendo. Es momento de tomar una decisión. Bueno. Creo que lo hicimos. Y ya... Terminamos... Terminamos el capítulo. A ver. Ha llegado el momento. Tengo que decidir qué reino salvar. Yo podría romper el hechizo y salvar a Copis. Así todos los árboles se convertirían de nuevo en personas. Pero si lo hago, entonces del miasma atacará el reino de White River. No habría como escapar si yo rompo la maldición. Todos perecerían. O yo puedo mantener la maldición y dejar que las personas de Copis sigan siendo. Mi pueblo sigan siendo árboles. Faltó esa palabra. Mi pueblo estaría a salvo en este nuevo reino. A salvo del miasma. Vaya que es una decisión difícil. ¿Qué reino salvaré? Y no tengo idea. Vamos a ver. Lo que pasa es que el rey tiene cara de bueno. Y la reina ya vimos que es mala. Así que vamos a salvar a Copis. ¿Estás seguro de querer salvar a Copis? Haciendo que todos dejen de ser árboles y vuelvan a ser personas. Sin los árboles, el miasma venenoso permanecerá en White River, la tierra de tu gente. Sí. Bien. A ver qué pasa. Bueno. Vemos que la gente deja de ser árbol y es feliz. Dice. Nimue escogió frustrar su destino y liberar a los ciudadanos de Copis que fueron injustamente maldecidos. Sin embargo, su pueblo sufrió un resultado aún peor debido a la nube de miasma. Como le dijiste la verdad al guardia sobre el miasma, muchas personas de White River evacuarán a Copis. Como tallaste tu nombre en el templo sagrado del druida, un druida despierta en su cueva para encontrar un extraño tatuaje de Nimue sobre su brazo. En el reino de los entes, permanece siendo un enemigo de Copis y todos se van a nuevas tierras. La barrera protectora del bosque que mantenían comienza a morir mientras se acerca el miasma a Copis. Muchos pueblos camino a la capital sucumben al miasma. Parecería ser que elegimos mal. Como tomaste el anillo en la guarida del dragón, el anillo coincide con el amuleto de Nimue, pues es parte de un juego. La reina Vivian le perdió en la guarida del dragón al escapar con el huevo que había robado. Nimue se percató de que había sido tentada a llevarse el anillo y escogió aceptarle, condenándole a repetir los errores de su madre. Ella dejaba acá ante el trono, rehusándose a poner a alguien más en peligro. Como mostraste a Silvio la carta sobre su inminente arresto, Silvio permanece en White River para ayudar a los refugiados. Por su servicio, él es nombrado mago principal de Copis, el puesto mágico más alto en la corte de Copis. Fin. Bueno, al único que le fue ven fue a Silvio, así que nada. Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que os haya gustado. No se olviden de darle like y si no están suscriptos, los invito a suscribirse al canal. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video y chau.